Compañero José 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 Río, la población sigue en la provincia de Colón. Miguel Antonio Moreno, de 20 años, muere cuando presentó un impacto de mala en su pecho. Es un sector del pueblo y la muestra entrada hacia el proyecto alto de los lagos en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. En la provincia de Colón, ella arreglaba una lámpara que tenía desperfectos en el vehículo que viajaba cuando regresaba a su hogar, cuando tres sujetos atacan con arma de fuego, exigiéndole que entregara todo y solamente él tenía lo que era un celular. También otra persona recibió golpes con esa arma de fuego. Él fue trasladado por sus familiares hasta la base del Sistema Nacional de Protección Civil, donde se encuentra lo que son las ambulancias del 911, pero más en lo que es el 911. Estamos escuchando el director regional del SINAPAC en Colón. En la base, cuando de repente llega un carro, un pick-up, que estaba en nuestra parte trasera ahí, traiendo a una persona que supuestamente estaba herida. En la 911, también nosotros procedimos a darle el apoyo, porque fueron los primeros auxilios, porque ya la persona estaba bastante afectada. El carro vino a una velocidad excesiva y sabíamos que era una situación difícil. Y de una vez estaban las dos ambulancias ahí, comenzaron a hacer un trabajo de la revisión y entonces comenzaron a proceder. En los comentarios de los familiares que tenemos aquí, que fueron los que nos trajeron, dicen que aparentemente era un robo, que querían robarle a ellos, entonces ahí sale un impacto. Había otro herido también, que le pegaron en la cabeza con la pistola. Esa es la situación que estamos manteniendo ahorita aquí en la base, ya que este es un punto donde la gente viene a buscar casi los primeros auxilios y estamos para apoyar. Los familiares y amigos llegaron hasta la base del sistema de protección civil en Colón, donde permanecía el cuerpo de este joven que se dedicaba a la venta de verduras junto a su familia. La Policía Nacional y el Ministerio Público inician las investigaciones sobre ese hecho, que aumenta la cifra a 12 homicidios en lo que va a ser 18 y cerrando lo que es el mes de febrero, que son varias muertes por violencia en la provincia. Con el parte del sector atalco, Carlos Araújo, Noticias. ¡Gracias!